Por aquí, este muchacho Llevo ya en el roleplay bastante tiempo E intento cada día mejorar Muy bien, muy loable Hoy resulta que me metí a DKBRP Para probar y madre mía El final es exquisito Parece que el final es bueno Yo he visto una parte del principio y ya tenía tela Si pudiera reaccionar Y darme tu opinión, tal, tal Si he tenido algún fallo me encantaría saberlo Por supuesto, vamos a criticar el rol De principio a fin Vosotros también, licenciados del rol Estáis aquí para opinar y criticar El rol de este muchacho De calavera Experiencia agridulce Se titula esto, vamos allá A ver Está ahí trabajando, normalmente voy a Darle un poco de chicha porque creo que está trabajando Creo que va poniendo un poco el contexto Aquí debajo De lo que va pasando Uy Y él está, pues currando ahí normal, ¿no? Hasta que Alguien me empieza a disparar por la cara Creía que era un calvo Así que me acerqué otra vez para comprobar También, también te digo Si alguien te dispara Por un sitio Y tú coges y vuelves a pasar Eso Eso es un fallo Eso es un fallo Y si ya has pasado por un sitio y te han disparado ¿Para qué vuelves a pasar? A comprobar si Si era un tiro A lo mejor No sabía si era el petardeo de un coche O un tiro real Pero ha pasado por ahí Y le han disparado Pero fijaos por donde pasa Y aquí hay un policía Que le persigue Le persigue a pie, ¿eh? Y le pincha rueda Y baja Me bajo valorando vida Y levanto manos Baja tranquilamente Es que Es que ibas provocando Ibas provocando Es que Esta bandolera que llevas aquí Es que te he flipado Con esta bandolera dice Vamos a ver Esta bandolera es típica Típica De tío que lleva Una pistola ahí dentro Típica bandolera De a Yonky Le voy a pegar un tiro Preventivo O sea Me dispara por la cara Y ni siquiera me pregunta nada Aquí le dice ¿Qué haces, bro? Típico ¿Qué haces? Es latino Ah, bueno Estoy trabajando Como repartidor Si es que el tío Iba con su Su camión Te aparece un poli Te empieza a disparar Y dices Vale, vale Me paro Valoro vida ¿Qué pasa? Me pego un tiro En la puta cara Y te levanto las manos Bueno El chat anónimo Tío Yo como recomendación Para servidores El chat anónimo El twitter anónimo Este Compro pipa Siguiente mensaje Vendo pipa Quitadlo Yo como recomendación Personal Quitadlo Aproveito Dármenos las de rol Pues entonces No vale para nada Tu media ha bajado Un 75% Con eso Compro armarios Típico Compro armarios Pero aquí no Aquí compro pipa Directamente Le dice Le dice Le dice el policía Que ha pasado por robo O sea Que estaban robando En el badulaque Y al pasar cerca Le ha pegado un tiro Pero es que El chico Se ha parado Y se ha bajado Tranquilamente Y por pasar por ahí Tiro en la cabeza Este Chicos Que habéis Roleado de policía Este es el protocolo habitual Cualquier persona Que ni siquiera aparezca Feligrosa Ni esté armada Le pegas un tiro en la cara Me han matado por la cara Y te he levantado las manos Ahí le iba a amenazar Te va reportado No Mejor le pongo un reporte Directamente Aquí en el anónimo ¿Y a cuánto? Ya están Comprando pipas Tranquilamente Que fácil es comprar pipas Ahí Es Estados Unidos Igual de fácil Que te disparen Igual de fácil De comprar pipas En el Wallapop De Estados Unidos Ahí Venden pistolas A ver Desambientado en Estados Unidos Al no haber escuelas Pues No Si hubiese escuelas Habría tiroteos En las escuelas El tema es que Hay muchas armas A ver el reporte Un poli me ha matado A pesar de haber valorado vida Y levantado las manos He pasado cerca De la de la que Haciendo el reparto Y me ha disparado por la cara Creía que era un calvo Y me ha acercado otra vez Me he bajado He levantado las manos Realmente lo que ha hecho Y me ha matado Igualmente Esto me pasó En Baires Que es un servidor Muy hardcore De De tiroteo Y en Baires Pero pasé Porque coño Pasé por ahí Y me reventaron Me reventaron Bueno Aquí se desangra Por lo que veo Ah Le ha revivido Bro Ahí te reanimé Decirle en el ticket Si querés al chico Vale Vale Muchísimas gracias No Si Alemán te ha revivido Hasta luego Adiós Adiós Bueno Aparición estelar del admin Le Ha entendido la situación No la ha comprobado Pero la ha entendido Le ha revivido Y ya está Con lo cual entiendo Que si le ha revivido El procedimiento Del Del policía A ojos del administrador También Ha sido Un poquito Fuera de lo común Muy buenas Nilo Bienvenidos al canal Por cierto Vikender Gato Alan Benja Bienvenidos a todos Cojón Aprovechame la de rol Ya te he dicho David Que si no ha aprobado La de rol Ya no vale No vale Pero enhorabuena Enhorabuena Lo vuelven a matar Ok No ha terminado Dice que el final Es exquisito Vamos por la mitad Aquí se ha quedado Topicueto Se ha quedado Pillado Estamos Bueno Y como prosigo Con mi vida Continúa A ver Ah bueno Pide que le reparen El coche Porque se la han pinchado No se si se los reparan Vamos a ver Aquí un barra mecánico Vendría de puta madre No por nada Pero un barra mecánico Ahí va Veo un staff Y se lo arregla Vale Fenomenal Gente amable A ver aquí que dice Voy al concesionario A ver los coches Y puntos suspensivos Se pone tensa la cosa Se pone tensa la cosa Me encantan estos vídeos Me encantan estos vídeos ¿Viste la sanción Que se le aplicó A London En London A Ruiz y Spartan No No pásamelo Hostia Yo soy calvazo ¿Qué ha pasado? Lo atropellé sin querer Iba con un chicle Bien bueno Si si De hecho ha sido él El que ha atropellado A la bici casi Si si Un chiclazo acojonante El calvo Y además es un calvazo Por defecto Va por él A que le banean ahora Me siguen desde zona segura Los de la moto Nada de escalado Acusó de MG A una amiga de administradores Y terminó ban De 18 días Hay movida De esa Hay vídeo De esa movida Oh my god Aumenta la velocidad A ver si de verdad Me están siguiendo Y efectivamente Era así Efectivamente Y le increpa Joder tío Ha entrado como ¿Tú crees en Dios Y en la Biblia? Sí Tío parece un anuncio Parece un anuncio Estás acatarado Y no sabes Cómo liberarte Del cumpleaños De tu suegra ¿A ti te parece normal Ir a todos los parados Por la vida? Pues va ¿Cómo piensas? ¿Y qué es eso? Ha desaparecido uno ¿No? Uno se ha tirado en marcha Tengo pipa inútil Ya no la veo ¿Y eso lo ves? Ah Y el que se ha bajado Le está disparando Me encanta lo de Tengo una pistola Aquí no Pero tengo una Bájate Hazme caso Oh my god Porfa Pásame Pásame el link Del stream Por susurro O por el disco Lo que quieras Aquí le han robado Los entornos Mes O lo que sea Ya si eso Ya Ya si eso Los entornos Ya si eso No Ni entornos Ni pollas Se ha pirado Tomás por culo Y se ha quedado Aquí todo Me he vuelto Como Bueno Escucho a policía Me acaban de atracar ¿Qué ha pasado? Ahí va la poli Le tenía que haber atropellado Tuve que reiniciar mente Y seguir el rol De la herida de bala Ah mira Mira el muchacho Como sigue Claro Le habían pegado un tiro Y se ha ido A curarse Muy bien Muy bien Muy bien Él sigue su rol Ah es destacado Son dos mil pequeños Además Me lo han robado Me acaban de atracar Y me han pegado un tiro Ahí te ha ayudado Desconocida Se le vería Sevate ese auto ¿Cuál? ¿Está de izquierda? Ah sí Usar Sí Como muchas gracias Sangrando Dale Aquí Fíjate el anuncio Del servidor En los entornos Se tiene que especificar Modelo Coche Y el color Y por lo menos Poner los entornos ¿No? Por lo menos Poner los entornos Ay ¿Para qué roleas tanto? Qué pesado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué pones el 2? ¿Qué para qué roleas tanto? Le ha dicho Espérate Espérate ¿Cómo? Ay ¿Para qué roleas tanto? Qué pesado ¿Para qué roleas en un servidor de roll can? Si no Espérate Ay ¿Para qué roleas tanto? Qué pesado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pones el 2? Pero Que he salido de roll Cortada de roll Y de todo Y encima Te quejas Se queja Si corta el roll Y se sale de roll Porque alguien está roleando bien Es acojonante Es acojonante Es acojonante No sé de qué me estás hablando Eh Se hace El desconocido A navegar Para tu casa Te cuidaste Aquí ya pasé a rolear Los que más Los que más roll necesitan Quizá a veces ¿No? Y están faltos de ese roll Que la gente no les sigue Pues para qué roleas tanto Qué pesado encima Acojonante Hostia Qué buen vídeo Buen vídeo Me ha gustado Ha terminado por todos los altos vídeos Sí señor Me encantan estos vídeos Me encantan estos vídeos A ver Me estoy pasando bazo cosas Me estoy pasando bazo cosas ¿Qué es esto?